Mi nombre es Natalia Stoacas y soy artista multidisciplinaria. Nací en Costa Rica, Centroamérica, y resido actualmente en Palma de Mallorca, España. Desde el año 2012 me he expresado mediante murales, pintura, dibujo, ilustración, performance y teatro. Más recientemente la escultura me ha hecho un guiño y me ha llamado también a la acción. Las mujeres, la naturaleza y el corazón han sido tema principal de mis creaciones, y no en vano, pues desde mi punto de vista hay una fuerte conexión. En este viaje me acompañan los colores, la magia, el movimiento, la fuerza, la naturaleza, la libertad, la vibración, la sabiduría, la ancestralidad, los latidos, el coraje, la pasión y también la transformación. ¡Gracias!